La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos Ay, cuánto de noche me abrazas Tengo los ojos azules, tengo los ojos tatules Y el corazoncito igual que la cresta de la lumbre De noche me salgo al patio y me llanto de llorar De ver que te quiero tanto y tú no me quieres más La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos Ay, cuánto de noche me abrazas Las manos de mi cariño te están bordando una capa Con agremante alegría y con esclavinas de agua Cuando fuiste novio mío por la primavera blanca Los campos de tu caballo Cuatro sollozos de plata La luna es un pozo chico Los campos de tu caballo La flea es un pozo chico Dice que son veinticuatro las horas que tiene el día Si tuvieras veintisiete, tres horas más te querría El chaitana está loca, loca que la bala está Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad